Bueno, este es un vehículo que fue utilizado para perpetrar un atraco y en el cual mantuvieron de rehén a una persona. Esto en la zona de Corpus Christi, departamento de Canindeyu, un supuesto hecho punible de robo agravado con toma de rehén. La policía, a raíz de informaciones, logró ubicar el automóvil de la marca Toyota, premio, color plata, sin chapa, individualizado en la Comisión de Derecho Investigado, propiedad de una mujer mayor de edad que ya fue aprehendida en el marco de la causa. El vehículo le pertenece a una mujer ya detenida y fue utilizado para perpetrar este atraco violento, por cierto, con toma de rehén. Esto es ahora, esto es información de desarrollo, el asalto se produjo, fue muy violento, hubo una rápida actuación de la Policía Nacional, específicamente en el Departamento de Investigaciones de Canindeyu, y ya se incautaron de este vehículo. Pero los autores siguen prófugos. Los autores siguen, pero hay una persona detenida, la propietaria está detenida. Sí, sí, sí. La propietaria está detenida y puede ser conducente también a la gavilla que perpetró este atraco en Canindeyu, Corpus Christi específicamente. En instantes, más detalles. La propietaria está detenida. La propietaria está detenida.